Bien mis queridos hermanos, este año hemos querido meditar, reflexionar y hacer conciencia también sobre una lucha que culturalmente estamos dando o una lucha que culturalmente estamos llamados a dar. ¿Quiénes estamos llamados a dar esta lucha? Todos. Pero sobre todo los bautizados y sobre todo los bautizados comprometidos y sobre todo los bautizados comprometidos con corazón franciscano. Podríamos compartir esta reflexión sacándole la parte de iglesia, la parte de doctrina. Pero también, un poco inspirado por esto que dice Jesús, de que quien no está en contra de nosotros, está con nosotros. Yo pensaba en todos esos grupos pro vida, grupos pro familia, que no son católicos y que no son cristianos y que también defienden la familia y defienden la vida. Porque la defensa de la vida y la defensa de la familia ciertamente es una responsabilidad cristiana, pero no únicamente cristiana. Y hay muchos que han comprendido la importancia de la familia, la importancia del matrimonio y la importancia de la vida. Y sin ser creyentes, se han juntado entre ellos para trabajar juntos y defender la familia, la vida, el matrimonio. Entonces, mis queridos hermanos, también siguiendo el ejemplo de nuestro Padre Seráfico San Francisco, que no se intimidaba para compartir con aquellos que no compartían su fe. Nuestro Padre Seráfico San Francisco, que vio en las criaturas hermanos y no rivales, él supo también conversar con aquellos que no estaban de acuerdo con él. Y aunque no los convirtió, pensemos en el sultán, aunque no los convirtió, sí les reflejó el amor de Dios, ese rostro de Dios que es respetuoso del género humano. Inspirado en esto, también yo he querido llenar de un poco de fundamento no doctrinal, no teológico, sino más bien legal, la reflexión de esta noche. Para comenzar, el tema es sobre la familia y el matrimonio y lo tenemos que ligar también con la comunidad franciscana, que es una experiencia de vida. Nosotros los que hacemos experiencia de comunidad franciscana, sabemos que entre nosotros nos llamamos hermanos, porque reconocemos en ese ambiente más que hermanos de sangre, hermanos espirituales, hermanos que Dios nos ha querido regalar. Y tratamos de vivir en nuestras comunidades la experiencia del amor de Dios, un amor fraterno, un amor que se da, un amor que se entrega, pero un amor que se niega a sí mismo también muchas veces. Ese amor es parecido al amor que se vive en la familia. Si no, díganmelo ustedes, ¿cuántas veces por amor no les ha tocado negarse a ustedes mismos para evitar problemas? Para no entrar en una discusión fuerte? Para permitir que la paz se sienta en la familia? Para permitir que el diálogo y la comunicación reine en esas familias? El amor de familia y el amor de comunidad franciscana requiere muchas veces una negación de uno mismo. Pero veamos también la parte positiva. Los que hemos experimentado el amor en nuestras fraternidades o comunidades franciscanas y los que hemos experimentado el amor en nuestras familias, podemos decir sin ningún miedo, qué rico, qué rico es sentirme amado por mis hermanos, qué rico es sentirme amado por aquellos que Dios me ha dado como regalo, sean familiares o sean hermanos en la comunidad franciscana. Hoy en día, socialmente se ha venido discutiendo sobre qué es una familia. E incluso se ha aceptado diversos tipos de familia, unos muy comprensibles. Pensemos en el padre que le tocó educar a sus hijos solo, sea porque la madre murió o porque la madre se fue. Pensemos también en la madre que tuvo que irse a vivir con su mamá para atenderla, fue abandonada por el hombre, tiene su hijo y empiezan así a constituirse diferentes tipos de familia. La visión que tiene la iglesia de familia no entra en pleito con estas visiones de familia. Incluso la iglesia acepta que estas estructuras son estructuras de familia. Pero en el ámbito social ha venido transitando cierto tipo de ideas que quieren poner estos o quieren visibilizar estos tipos de familia y quieren dejar de lado el tipo de familia que consideramos un tipo de familia ideal. Un tipo de familia cristiana. Yo no entiendo por qué es que un tipo de familia tiene que entrar en pleito, en riña con el otro. El hecho de que haya un tipo de familia ideal, no niega la dignidad del resto de tipos de familia. Ahora, la pregunta sería, Fray, ¿y por qué se pone este tipo de familia ideal? Muchos llaman a este tipo de familia, el tipo de familia tradicional, tipo de familia conservadora. Pero hoy en día, estos términos tienen una connotación negativa y a mí personalmente no me gustan. Lo tradicional y lo conservador suena como a viejo. Y como es viejo ya se puede desechar. Hoy lo nuevo, lo progre, lo progresista, es abrirse a todo. Y aceptar todo de la misma forma. Mis hermanos, el que haya un tipo ideal de familia, no le quita dignidad ni importancia a los otros tipos de familia. ¿Cuál es el tipo de familia ideal que nosotros en la iglesia proclamamos o aceptamos? Ustedes lo conocen perfectamente. Es la familia compuesta por madre, padre e hijos. Este es el núcleo familiar. Esta es la familia que nosotros sostenemos como iglesia. Es el ideal de familia. Y volvamos a la pregunta, ¿y por qué el ideal? ¿A quién se le ocurrió esto? Esta es una imposición de la iglesia nada más. Para quitarle importancia al resto de familias, podría decir alguno. ¿Es el ideal de familia? Lo vamos a ver de esta forma mejor. Pensemos en la naturaleza. Vea que aquí no estoy metiendo a Dios. Pensemos simplemente en la naturaleza. Si nosotros no creyéramos en Dios y vemos que nace una persona, ¿de dónde nace? De la unión de un padre y de una madre. Ojo que aquí ni siquiera ha dicho Dios. Es comprensible que la persona humana nace de un hombre y de una mujer. Esto es científico hasta el día de hoy. Por ello es que se ha aceptado por toda la tradición cristiana, y también podríamos echar un poco más atrás, judía, se ha aceptado que el ideal de familia, el lugar o el espacio ideal donde una persona nace y se va desarrollando, necesita de la presencia del padre y de la madre, con igual dignidad, con igual responsabilidad. Es por esto que se proclama este tipo de familia como el tipo ideal de familia. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2202 nos expresa Un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman con sus hijos una familia. Esta disposición es anterior a todo reconocimiento por la autoridad pública. Se impone a ella. Se le considera como la referencia normal en función de la cual deben ser apreciadas las diversas formas de parentesco. Lo traducimos de forma sencilla. Como el hombre y la mujer son capaces de dar vida, este hombre, esta mujer y las vidas que producen forman una familia. Y esto tiene que ser aceptado por cualquier otro tipo de sociedad, que no sea incluso creyente, porque la naturaleza se impone, porque así es. Ahora, esto no desprestigia los otros tipos de familia. Esto no le quita importancia a los otros tipos de familia. No riñe con ellos. No los pone en pleito. La iglesia, por su parte, reconoce que el matrimonio, sacramento, ustedes recuerdan que la iglesia ve en el matrimonio un sacramento, una celebración litúrgica, una presencia de Dios que se hace visible a través del esposo y de la esposa. Es el encargado de velar por su bien y por el de la familia. El Código de Derecho Canónico, en el Cánon 1055, en el parágrafo 1, establece la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo a la dignidad de sacramento entre bautizados. Con este Cánon, la iglesia nos hace ver cuál es el sentido o la relación más bien entre la familia y el matrimonio. El matrimonio, desde la perspectiva de la iglesia y desde la perspectiva de Dios, está ordenado para el bien de los cónyuges y también para la generación y la procreación de la prole. Estos dos bienes no se pueden separar, están unidos. Ojo, aquí yo no puedo abrir todos los frentes porque alguien podría preguntarme, Fray, ¿y los padres que no pueden tener hijos qué? Entonces, ¿eso no es matrimonio? No, no, no vamos a entrar en discusiones que son ilógicas. Por supuesto que es un matrimonio también. Pero ahorita no puedo hacer casuística, no puedo pasar por cada uno de los casos. Entonces, estoy hablando en términos generales. Se le reconoce al matrimonio el estado de sacramento y se le reconoce al matrimonio el orden al bien de los cónyuges y a la procreación, a formar la familia. Y ojo, en este bien de los cónyuges, la iglesia reconoce la igualdad de dignidad de los cónyuges y la igualdad de responsabilidad de los cónyuges. Entonces, estamos llamados nosotros por la iglesia a aceptar esta igualdad y hacer la vida en nuestras familias. Ustedes que son casados, la iglesia hoy los llama a verse igualmente importantes, igualmente dignos e igualmente responsables. La familia y especialmente el matrimonio participan de la obra de Dios en la vida de sus criaturas. Hay algo hermosísimo que a nosotros se nos escapa de nuestra conciencia porque muchas veces no pensamos en ello. Pero yo quisiera compartir con ustedes otro numeral del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla de la importancia del matrimonio y de la familia en la vida de todas las criaturas, en la vida de todos nosotros, personas humanas. La familia, decía, y especialmente el matrimonio, participan de la obra de Dios en la vida de sus criaturas. Es decir, Dios utiliza a la familia y utiliza al matrimonio para el bien de cada uno de nosotros, sus criaturas. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que el matrimonio y la familia participa de la obra de la creación de Dios? Lo hace primero que todo porque el matrimonio es generador de vida. De alguna forma crea vida. Y segundo, lo hace instruyendo a esa vida que ha creado. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, el género humano. Nos ha creado y después nos ha instruido, nos ha ayudado a crecer. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2205 nos dice, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo en el Espíritu Santo. Su actividad procreadora y educativa es reflejo de la obra creadora de Dios. Es llamada a participar en la oración y en el sacrificio de Cristo. La oración cotidiana y la lectura de la palabra de Dios fortalecen en ella la caridad. La familia cristiana es evangelizadora y misionera en dos puntos fáciles de comprender o en tres más bien. Primero, comprendemos por qué es que la familia participa en la obra de Dios creando e instruyendo o educando, haciendo crecer. Segundo, la familia es imagen del amor que se da en la persona o en el Dios trino y uno que nosotros creemos. Dios siendo tres personas, un solo Dios, tiene una dinámica de amor en esta comunidad divina. De la misma manera, la familia está llamada a vivir precisamente ese mismo amor en su seno. y tercero, ¿cómo es capaz la familia de poder vivir este amor? Primero que todo, experimentando el amor que viene de Dios. ¿Y cómo lo experimenta? Lo experimenta a través de la relación que va cultivando con este Dios que es amor. Y lo hace a través de los sacramentos, lo hace también a través de la oración, lo hace también a través de la palabra. Con ello, la familia que experimenta este amor es capaz de enseñar a los demás, a los que no somos parte, digámoslo así, de esa propia familia, cómo es que Dios nos ama. Así se constituye en una familia misionera. mis queridos hermanos, decía al principio, ya voy a terminar, regálenme tres minutos más. Decía al principio que teníamos fundamento para ver la importancia de la familia desde la perspectiva de la doctrina de la iglesia, desde la perspectiva teológica, pero también tenía un fundamento que no tenía nada que ver con la iglesia. Quisiera compartirles simplemente cuatro artículos, dos de la constitución política de nuestro país y dos del código de familia de nuestro país. Es fundamento legal. ¿Por qué quiero compartir este fundamento con ustedes? porque hoy nuestro país está viviendo un ataque, se lo decía, estábamos en una batalla cultural y está sufriendo un ataque en el que han caído nuestros políticos. Y a estos políticos hay que recordarles al menos estos cuatro artículos que yo voy a citar ahorita. nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestra sociedad se está viendo amenazada por ideologías que van en contra de la importancia de la familia. Ya no digo yo desde la perspectiva de la iglesia, lo digo incluso desde la perspectiva de la constitución política y del código de familia. Ahora, nosotros cristianos por supuesto que estamos llamados a compartir la doctrina que hemos recibido con ellos para ayudarles a comprender que nosotros también tenemos voz y que esa voz la queremos hacer sentir. Empecemos con la más importante de las legislaciones en nuestro país, la constitución política de Costa Rica. En el artículo 51 la constitución establece la familia como elemento natural y fundamento de la sociedad tiene derecho a la protección especial del Estado. Igualmente tendrán derecho a esa protección la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad. Como se ve bien, lo que quiero resaltar de este artículo es que el Estado y entiendas Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, están obligados ya no digo yo invitados, no, obligados, los obliga la constitución a proteger la familia, a no permitir que nada atente contra la familia. Ellos están obligados constitucionalmente a servirle a la familia. me pregunto yo, con las medidas legales que están tomando, sea por ley, sea por decreto, con las medidas que ellos están tomando, se está protegiendo la familia. Y me pregunto todavía más, ¿y dónde está nuestra voz, la voz del pueblo que se levanta para exigirles, para obligarles a que protejan la familia? No porque a nosotros nos da la gana, perdónenme, porque la constitución se los manda. Segundo artículo, artículo 52, el matrimonio es la base esencial de la familia y descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges. Ojo que esto no es doctrina, esto no es iglesia, esto no es teología, esto es es una ley, es un artículo de la constitución política y se le reconoce la importancia al matrimonio. El matrimonio es la base esencial de la familia. Ahora pregunto yo, si ellos están obligados a proteger la familia, ¿no están obligados también a proteger el matrimonio que es la base de la familia? Y pregunto más, ¿y qué están haciendo para proteger el matrimonio que es la base de la familia? ¿y qué estamos haciendo nosotros para exigirles a ellos que protejan a la familia y al matrimonio? Código de familia y ya con esto termino, ahora sí. El código de la familia en el artículo 1 nosotros encontramos es obligación del Estado costarricense proteger a la familia. Si no les bastaba con la constitución política, se lo recuerda también el código de familia. ¿Qué están haciendo? Artículo 11 del código de familia. El matrimonio es la base esencial de la familia y tiene por objeto la vida común, la cooperación y mutuo auxilio. Si no les bastaba con lo que dice la constitución política, el código de familia se lo recuerda otra vez. Mis queridos hermanos, creo que tenemos suficiente fundamento doctrinal y suficiente fundamento fuera de la iglesia, especialmente legal, ya no digo yo sociológico, antropológico y demás, para que nosotros seamos defensores tanto del matrimonio como de la familia. Y tenemos esta responsabilidad más allá de ser cristianos y franciscanos, tenemos esta responsabilidad como ciudadanos de este país. Pidamos al Señor que siendo nosotros conscientes de la importancia que tiene la familia para la sociedad, como creadora de vida y como formadora, nosotros podamos convertirnos en sus protectores y podamos sobre todo exigirles a quienes por ley están obligados a hacerlo. Que así sea.